¡Hey! Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo top de los chinos y el tema de esta noche es Top 10 mejores juegos para Android lanzados en 2023. Prácticamente estamos a punto de concluir el año 2023 y debo decir que este año ha sido sorprendente en cuanto a la cantidad de juegos excepcionales que nos han deleitado a lo largo de los meses. Por ello me propuse recopilar los 15 mejores juegos que han logrado cautivarme. En esta ocasión traje una lista de 15 juegos, ya que cada uno de ellos ha logrado brindarme horas y horas de diversión inigualable. Espero que disfrutes enormemente del video de esta noche, ya que le he dedicado esfuerzo considerable. Dicho esto y sin más preámbulos comencemos con el top de esta noche. Para abrir este top en el puesto número 15 tenemos a Mega Man X Dive Offline. Mega Man X Dive es una reimaginación fascinante del universo de la serie Mega Man X, ahora disponible en una versión sin conexión. Adéntrate en The Block, un mundo digital que almacena datos de juegos de la icónica saga. Sin embargo, un misterioso error ha fragmentado todos estos datos, desencadenando una aventura de imprecedentes. Guiados por el enigmático navegante rico, los jugadores se sumergen en este universo digital para restablecer el orden. Tendrán el control de los programas Hunter, recreaciones de personajes legendarios como X y Zero, mientras se enfrentan a diversas formas de los datos irregulares. La misión es clara, derrotar a estas amenazas digitales y restaurar la integridad de los datos fragmentados para preservar la esencia de la serie Mega Man X. ¿Estás listo para la acción y la emocionante perspectiva lateral que ofrece esta nueva experiencia del mundo de Mega Man X? En el puesto número 14 nos encontramos con Undawn. Embárcate en una emocionante odisea de supervivencia en Undawn, un RPG de mundo abierto disponible para móviles y PC. Ambientado 4 años después de un catastrófico evento mundial, Undawn te sumerge en un paisaje desolado habitado por otros infectados que deambulan sin rumbo. En este mundo post-apocalíptico la supervivencia es clave. Explora vastos terrenos, adapta tus estrategias y únete a otros jugadores para enfrentarte a los desafíos que acechan en cada esquina. Undawn ofrece una experiencia única al combinar modos de PvP y PvE, donde la luchan, no es solo contra los infectados, sino también contra otros humanos en busca de recursos escasos. Con gráficos impresionantes y una narrativa envolvente, Undawn te desafía a mantenerte vivo en un entorno hostil, forjando alianzas estratégicas y enfrentando amenazas inesperadas. ¿Tienes lo necesario para sobrevivir en este despedado páramo post-apocalíptico? En el puesto 12 más 1 tenemos a Apple Knight 2. Enfréntate a desafíos cuerpo a cuerpo y a distancia mientras corres para esquivar los ataques del enemigo, desviar proyectiles con tu hábil espada y explorar cada nivel en busca de dos áreas secretas cargadas de sorpresas. Con toneladas de armas a tu disposición y más skins en camino, personaliza tu experiencia de juego mientras te abres paso a través de las inteligentes y divertidas EA enemigas. Son lo suficientemente astutas para presentar un desafío real, pero también lo bastante imprudentes como para caer en tus trampas ingeniosas. Y por supuesto, no te olvides de las manzanas, que nunca escasean en este juego. Sumérgete en este vertiginoso juego donde la estrategia y la destreza son la clave, y demuestra que eres el maestro de las batallas. En el puesto número 12 nos encontramos con Snowbreak. Sumérgete en una experiencia de juego de última generación que trasciende las plataformas, permitiéndote compartir tu progreso en todos tus dispositivos. Los titanes han descendido, desencadenando una contaminación desenfrenada en la zona de Aleph y extendiendo el peligro por doquier. Como analista, te unirás a las manifestaciones de distintas personalidades, formando un equipo valiente con el objetivo de adentrarte en la zona de Aleph y descubrir la verdad detrás de este mundo envuelto en polvo. En Snowbreak, la lucha por la supervivencia se mezcla con la intriga y el misterio. Enfréntate a desafíos intensos, desentraña secretos ocultos y despierta al héroe que llevas dentro mientras te enfrentas a las amenazas que acechan en esta desolada tierra. En el puesto número 11 tenemos a Brotato. Ponte en la piel de Brotato, una patata con habilidades bélicas extraordinarias, tras un accidente en una nave proveniente de tubércula en un planeta alienígena. Aislado y a la espera del rescate, Brotato se enfrenta a un entorno hostil plagado de alienígenas sedientos de su almidón. Con autodisparo por defecto, pero la opción de apuntar manualmente deberá sobrevivir a partidas rápidas de menos de 30 minutos, enfrentándote a oleadas de alienígenas que duran entre 20 y 90 segundos. Elige entre diversos personajes con habilidades únicas, como el habilidoso con una mano, el enloquecido que ataca sin control, el afortunado que se encuentra tesoros inesperados o el mago con poderes místicos. Explora un arsenal de cientos de objetos y armas, desde lanzallamas y subfusiles hasta lanzacohetes, o incluso improvisa con los palos y piedras. Reúne materiales durante las oleadas para ganar experiencia y visite la tienda entre cada enfrentamiento para mejorar tus habilidades y adquirir objetos útiles. Brotato es una experiencia frenética de supervivencia, donde la destreza táctica y la rapidez en la toma de decisiones son la clave. En el puesto número 10 nos encontramos con Honkai Stair Rail. En Honkai Stair Rail sumérgete en un emocionante RPG de fantasía espacial que te llevará a través de la galaxia. Joyoverse presenta un viaje lleno de emoción y aventuras donde cada parada revela maravillas infinitas y secretos cósmicos. Cuando subes al expreso astral, te embarcas en una travesía intergaláctica que te llevará a mundos fascinantes y civilizaciones asombrosas. Desde una estación espacial con objetos raros sellados, hasta un planeta sumido en un invierno eterno y una flota gigante que caza abominaciones. Cada parada es una ventana única a la diversidad de la galaxia. En tu viaje conocerás a nuevos compañeros, algunos de los cuales pueden resultar familiares, y juntos se enfrentarán desafíos causados por el misterioso estelarón. La misión es resolver problemas intergalácticos y desentrañar los secretos que la galaxia guarda celosamente. En el puesto número 9 nos encontramos con Black Clover. La historia nos sitúa en un mundo mágico, donde, después de que un mago legendario conocido como el Rey Mago salvara el mundo de la destrucción causada por un demonio, una nueva crisis amenaza consumir el reino en la oscuridad. Hasta, un joven sin magia en un mundo donde estas habilidades lo son todo, decide tomar el destino en sus propias manos. Inspirado por la valentía del antiguo Rey Mago y motivado por una promesa hecha a un amigo, hasta se propone convertirse en el nuevo Rey Mago. Aunque carece de habilidades mágicas, su determinación y coraje son inquebrantables. En este juego de estrategia por turnos, los jugadores tienen la oportunidad de adentrarse en un mundo de fantasía mágico, experimentando las historias clásicas de Black Clover. Invoca a tus personajes favoritos, reúne un pedroso equipo de caballeros mágicos y embárcate en un viaje lleno de desafíos para alcanzar la cima y convertirte en el próximo Rey Mago. En el puesto número 8 tenemos a Pizza Tower. Juega como un chef de pizza que debe cocinar deliciosas pizzas y entregarlas a los clientes lo más rápido posible. Hay diferentes niveles esperándote, cada uno de los cuales debes cocinar diferentes tipos de pizza y satisfacer las solicitudes de los clientes. También debes gestionar tu tiempo y recursos para entregar la pizza a tiempo y no decepcionar al cliente. A medida que completes más niveles, desbloquearás más ingredientes y recetas de pizza. Mejora los utensilios de cocina disponibles y expande tu pizzería. En el puesto número 7 nos encontramos con CruiseCode. CruiseCode es un emocionante juego de rol de acción en 2D con una estética retro que te sorprenderá. Con gráficos inspirados en la era de los 16 bits al estilo NES, el juego ofrece una combinación única de físicas fluidas, un sistema de combate frenético, intrincadas mecánicas de puzles y una cautivadora historia de ciencia ficción. El punto fuerte de CruiseCode radica en su innovador sistema de juego, que fusiona a lo mejor de dos géneros populares. Encuentra el equilibrio perfecto entre los elementos de acción y aventuras de la vieja escuela, presentes en los puzles de las pasmorras y los elementos característicos del juego de rol. Enfréntate a batallas trepidantes, donde utilizarás herramientas encontradas en tu travesía para descubrir y explorar las debilidades del enemigo. Además, tendrás la libertad de elegir tu equipo y habilidades, maximizando así tu eficacia en los combates. En el puesto número 6 tenemos a Dead's Door. Eres un cuervo tierno y cosechador de almas en este RPG de fantasía, donde los combates con garras afiladas te llevan a emprender tu una búsqueda para recuperar el alma del tamaño de un titán que ha escapado. Atraviesa misteriosas puertas mágicas, enfrentándote a veces salvajes y jefes tiránicos en tu camino a través de calabozos donde la muerte no sigue las reglas establecidas, y eso es un problema, especialmente para ti. Enfréntate a desafíos, descubre misterios y desentraña la verdad detrás de la intrincada red de la vida y la muerte. ¿Podrás recuperar lo que fue robado y restaurar el equilibrio del reino de las almas? Death's Door te lleva a una emocionante odisea donde la muerte se convierte en tu problema personal, y cada batalla es una lucha por la verdad. En la mitad de este top nos encontramos con Elderand. En Elderand te enfrentarás a abominaciones indescriptibles en tu búsqueda por alcanzar la gloria que te fue prometida. En este RPG de acción, imprenegado de la esencia de los clásicos, desafía a los valientes para sobrevivir a combates brutales llenos de habilidades contra criaturas aterradoras, donde solo las más fuertes prevalecerán en una danza macabra. Armado con una variedad de armas, deberás desarrollar tus habilidades para enfrentarte a jefes enormes y escalofriantes que pondrán a prueba tu valentía. Sumérgete en un mundo lobrecraftiano retorcido saturado por la oscuridad y la locura, donde cada rincón alberca horrores inimaginables. La personalización es clave en tu travesía, desde la apariencia de tu personaje hasta las habilidades estadísticas y armas. Explora lugares tan diversos como un encantador pueblo de mercaderes, un templo prisión, islas flotantes, una catedral maldita y el propio infierno de Elderand. Cada ubicación presenta desafíos únicos, revelando más capas de la oscura realidad que te rodea. En el cuarto puesto tenemos a TMNT Reader Revenge. Únete a las tortugas ninja en una épica batalla para frustrar los retorcidos planes de Crank y el destructor en esta increíble versión retro. Sumérgete en la nostalgia y avanza a través de las peleas emocionantes en los emblemáticos lugares de nuestras tortugas justicieras, mientras luchas contra el mal que amenazó la ciudad. En este emocionante juego atraviesa más de 12 niveles diferentes, enfrentándote a enemigos clásicos como Buster, Stockman y el temible Triceratón. Utiliza las letales combinaciones ninjas de Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Angelo. Todo esto para derrotar a tus adversarios y salvar a la ciudad de la destrucción. Además, esta versión retro representa una emocionante novedad. Puedes jugar con personajes icónicos como Abril, el maestro Splinter y Cassie Jones, quienes se suman al juego por primera vez. Disfruta de la jugabilidad de la vieja escuela, mejorada con una mecánica de lucha superactualizada que hará que cada enfrentamiento sea aún más emocionante. Prepárate para revivir la magia de las tortugas ninja, elige a tu héroe favorito y enfréntate a las hordas del mal en esta aventura llena de acción. En el tercer puesto nos encontramos con Super Meat Boy Forever. Super Meat Boy Forever es la secuela de la exitosa saga. Meat Boy y Bandage Girl disfrutaban de una vida tranquila con su hijo Nugget, lejos de las fechorías del Dr. Fetus. Sin embargo, la paz se rompe cuando el villano maestro ataca durante un picnic, secuestrando al adorable Nugget. Despertando con determinación, Meat Boy y Bandage Girl se embarcan en una frendica aventura para rescatar a su amada hija y enseñarle al Dr. Fetus una lección que solo puede impartir a base de golpes y patadas. Acompañados de su valentía y habilidades únicas, nuestros héroes están dispuestos a enfrentar desafíos imposibles y superar obstáculos insidiosos para recuperar a Nugget y restaurar la armonía en este peculiar mundo. ¿Lograrán vencer al astuto Dr. Fetus y reunir a su familia una vez más o caerán ante las trampas ingeniosas que se interponen en su camino? La batalla está por comenzar y la salvación de Nugget depende de la destreza y valentía de Meat Boy y Bandage Girl. En el segundo puesto tenemos a South Night Prequery. La trama se desarrolla en la mágica tierra de Mistraya, donde los héroes se unen para forjar una orden de caballeros destinada a enfrentarse a las que sientes amenazas que acechan su hogar. Embárcate en una misión épica que te llevará a través de paisajes encantados, enfrentándote a monstruos temibles y descubriendo poderosas combinaciones de armas y hechizos. En este RPG de acción, la casa del botín se convierte en una tarea emocionante, ya sea derrotando a monstruos para potenciar tus habilidades o uniendo fuerzas con otros jugadores para buscarte solos valiosos contra el viento y la marea. Prepárate para una experiencia inmersiva que te sumergirá en la rica historia de cómo Mistraya fue salvada de la perdición inminente, dejando un legado que resonará en los corazones de los jugadores de South Night. En el primer puesto nos encontramos con Lierd Nightmare. En Lierd Nightmare acompaña a Six en un escalofriante odisea para escapar de las fauces, un enigmático lugar poblado de almas corrompidas hambrientas de su próxima presa. En este mundo en miniatura enfrentarás desafíos aterradores mientras exploras las profundidades de una prisión y desentrañas oscuros secretos ocultos entre sus sombras. Sumérgete en una experiencia única que combina acción y rompecabezas de plataformas, desafiando tu ingenio y destreza para encontrar la salida en este laberinto misterioso. A medida que te escabulles por los pasillos aterradores de las fauces evita a los habitantes corruptos que acechan en la oscuridad y desata tu imaginación para superar obstáculos y desafíos. Lierd Nightmare es más que un juego, es un viaje emocional que te llevará a explorar los rincones más oscuros de la mente, mientras buscas la libertad en un mundo donde el terror se entrelaza con la maravilla. ¿Podrás escapar de las garras de las fauces y enfrentar los miedos que acechan en la penumbra? La respuesta ya es en las sombras, esperando ser descubierta. Ahora bien, una vez dicho esto yo me despido de ustedes en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió, me apoyarían mucho si me dejan su like, su suscripción y ya si pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que mandé que hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Adiós.